En el video de hoy les quiero hacer una breve introducción a cómo utilizar el Adobe Premiere que es el software que uso para editar videos. Aclaraciones importantes, esta es simplemente una de las maneras que hay para editar video en Adobe Premiere a medida que vas avanzando y teniendo más conocimiento y más herramientas en el mismo software, en el mismo programa, tenés distintos caminos para llegar a lo mismo más rápido y más eficientemente. Este es simplemente a modo introductorio una de las maneras. Para no desviarnos mucho en este video simplemente vamos a centrarnos en editar este video, por ejemplo, donde estoy hablando. Vamos a hablar del flujo de trabajo. ¿Qué es el flujo de trabajo? Los pasos que vamos a dar para editar el video. Primeramente vamos a importar. Importar es agarrar todo el material que necesitamos para armar nuestro video y meterlo dentro del programa. Segundo paso va a ser ver todo ese material y acomodarlo, editar nuestro video. Y tercer paso va a ser exportar, sacar ese material que acomodamos y darle forma de video. Dentro de Premiere, de nuestro espacio de trabajo, tenemos distintas ventanas que cumplen distintas funciones. Algunas principales que voy a mencionar simplemente van a ser, por ejemplo, la ventana de proyecto. Esta va a ser donde inventamos todo nuestro material y lo estemos acomodando y de ahí saquemos todo lo que necesitemos para armar nuestro video. Segundo, quiero mencionar nuestra línea de tiempo. Nuestra línea de tiempo va a ser donde armemos realmente el video, donde acomodemos todos los elementos que queremos para armar nuestra pieza final. Quiero mencionar también el previo del program. Sería la ventana previa donde voy a ir viendo el material que tengo y el program sería la ventana donde nos muestra que está pasando nuestra línea de tiempo. Ya estamos listos entonces para abrir el programa y crear un nuevo proyecto. Es el lugar donde tengamos todo nuestro material disponible para usar en nuestro video. El segundo paso va a ser importar nuestro material. Todo lo que querramos que aparezca en nuestro video, sean clips de video, sean fotos, sean música. Todo eso meterlo dentro del programa Premiere. La manera más fácil es abrir el explorador en donde estén esos archivos y arrastrarlo simplemente hasta esta ventana de proyecto. El siguiente paso es armar una secuencia. La secuencia va a ser donde metamos nuestro video. Entonces vamos a ir a archivo, nuevo, secuencia. Y los parámetros que vamos a usar por ahora van a ser 1080p, 25 cuadros por segundo. En otros videos si te interesa podemos ver que son estos distintos formatos y para que sirve y por que hay tantos. Para no marearnos mucho vamos a hacer esta secuencia en este tamaño de 1080p que sería el Full HD para verlo en nuestra tele. Muchas veces cuando empezamos a grabar algo nos equivocamos, no nos sirve. Hay mucho material que está grabado que realmente no es importante para el video. Entonces lo que tenemos que hacer es quedarnos solamente con la parte de video que nos sirve para nuestro proyecto. Es muy común que quieras mover de orden los archivos de video para contar la historia que vos necesites. Simplemente tocas sobre el archivo en tu secuencia y lo arrastras a donde querés. Cuando ya más o menos tenés armado tu video, dijimos que trae un video donde había alguien hablando, en este caso yo, vamos a nivelar audio. Todos los volúmenes están grabados a un mismo nivel pero no siempre hablo al mismo volumen. Entonces para que el video tenga coherencia y de principio a fin tenga más o menos el mismo volumen, vamos a nivelar esos volúmenes. Seleccionamos todos los clips, le damos clic derecho, vamos hasta ganancia de audio y vamos a normalizar a todos los clips de video que lleguen hasta cierto nivel que vamos a poner. Por ejemplo, menos 3. Por último y como extra, vamos a poner una capa de ajuste a nuestro video, darle el color, cambiar la exposición, el balance de blanco si hay algún error a la hora de grabar. Bien, repasemos un poco esta hora que tenemos. Tenemos todo nuestro proyecto donde metimos todos los archivos que vamos a necesitar para armar nuestro video final. Y los empezamos a ver uno por uno y a acomodar en esta secuencia, en esta línea de tiempo, para armar nuestro video final. Una vez que los clips de video están acomodados donde necesito, les puse música y una capa de ajuste para acomodar el color. Bueno, como tercer y último paso, lo que tenemos que hacer es exportar, agarrar esa secuencia y convertirla en un video final que podamos ver, por ejemplo, en YouTube, en nuestra tele, en donde querramos. Para eso vamos a ir a archivo, exportar, media. Como te conté al principio, existen un montón de formatos de video. En el ejemplo de este práctico vamos a centrarnos en exportar en MP4 en una calidad aceptable y razonable. Algo que tienes que conocer es que cada plataforma de video, cada lugar donde vayamos a mostrar nuestro video, puede tener formatos distintos. Si queremos subir, por ejemplo, un video a YouTube, tiene un formato. Si queremos subirlo a Instagram, tiene otro formato. En Facebook, acá pasa lo mismo, en cada red social y en cada plataforma donde querramos mostrar nuestro video, va a tener un formato distinto. Puede ser similar, pero en general no es el mismo. Por hoy no nos vamos a extender mucho más. Un tip que te puedo dejar es que seas organizado. Al principio vas a hacer proyectos muy chicos donde vas a tener un material concreto y vas a saber dónde buscarlo. Pero cuando empiezas a editar más material, más volumen de cosas, vas a tener un montón de cámaras distintas de un montón de días distintos. Y vas a tener que mezclar todo. Y si no es organizado, se te puede complicar. Espero que te haya servido este video, que te haya entretenido y has aprendido algo nuevo. Y si fue así, te pido que compartas este video con alguien que le pueda llegar a servir. Nos vemos la próxima.